El Bosque de la Bati y formo parte del Parque Natural de los Valles Occidentales. Mis picos se asoman por largas praderas y por mi bosque multicolor. Eso sí, ahora el frío invierno me hace más gris y misterioso y el silencio que me invade solo es interrumpido por alguna cabra despistada y quizá también por alguna risa de bruja o gruñido de algún ser endemoniado. Soy la Bati, un bosque de cuento.